En conferencia de prensa, el vicesecretario general de Comercio Internacional del Reino de los Países Bajos dijo que la delegación que encabezó la ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo estaba satisfecha con los objetivos alcanzados durante su visita a Cuba. Nuestros ministros han tenido varias reuniones acá en Cuba y nos hemos enfocado en tres sectores fundamentales. Estos son los recursos hidráulicos, la logística hidráulica, la agricultura y los alimentos y la energía renovable. También, además de esto, estamos muy complacidos de que compañías como Unilever estén dispuestas a invertir en la zona de desarrollo especial Mariel. La ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo del Reino de los Países Bajos estuvo acompañada por representantes de unas 80 empresas que muestran interés en el comercio con Cuba. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.